Para morir Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No, pues ya no tengo arma, güey Lo está reviviendo, lo está reviviendo, lo está reviviendo, güey ¡Vale, pues voy! ¡Niaper! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Un racismo! ¡Un racismo! ¡Lo está reviviendo, güey! No, pues sí, pero... No, pues sí, pero... Ni qué hacerle, compa ¡Toma! ¡Mate un...! ¡Oh, lo mate! ¡Uh, uh, uh! ¡Tremendo! Le metí un Getshot, güey, a uno ¡Ja, ja, ja, ja! Le metí un Getshot perfecto, güey ¡Perfecto, güey! Tiro lejano de mili y no sé qué es tanta mueble ¿Lo viste ni, maldito?